Hola, hola, hola mi gente bonita, ¿y tú cómo están? Muy buenas tardes, bien, pues mira, ahora les traigo unas ricas quesadillas de maseca con queso adentro y otras con queso y chile jalapeño. Yo aquí decidí acompañarla con un arrocito y es ensaladita, pero usted la puede acompañar solamente así las puras quesadillas, los chiles jalapeños. Bien, pues si quieren saber cómo preparar estas ricas quesadillas, sigan viendo el video que les muestro los ingredientes. Esos son los ingredientes para esta receta que va a ser sencilla, rapidita, muy fácil y va a ser sal, maseca, aceite para freír nuestras quesadillas y el queso que va a ser el relleno. Pues miren, yo aquí voy a poner, voy a poner tres tazos de maseca. Aquí depende más o menos, usted pone la cantidad de maseca dependiendo qué tantas quesadillas vaya a ser. Más o menos ahí yo lo voy a tantear, esta es una taza medidora. Voy a poner una, dos, tres solamente. Y aquí yo estoy utilizando guantes porque como me puse uñas, pues no quiero tener la masa ahí en las uñas, ¿verdad? Este, le voy a poner como la mitad de una cuchara sopera, así nada más. Y ahora le voy a poner agua y le voy a ir midiendo poco a poquito. Yo aquí tengo una botellita de 16 onzas, no sé, creo que se la lleve toda, pero este, yo aquí le voy a ir midiendo. Y ahora le voy a poner. Yo me equivoqué, miren, ya me terminé la botellita Vamos a ver si van a necesitar más o así va a estar bien Miren, yo pienso que así va a estar bien, miren, ahí va quedando Bien, pues mi masa ya está lista, ahora lo que voy a hacer es que la voy a reservar como de unos 5 a 10 minutos En lo que preparo, en lo que pongo a calentar el aceite y preparo lo que va a llevar adentro de la quesadilla Pues bien, miren, aquí ya tengo ya mi changarro listo Ya todo preparado para empezar a hacer estas quesadillas Y ahora lo que, saqué una latita de chiles jalapeños Porque se me antojó también unas, voy a hacer unas de puro queso y otras con chile jalapeño Bien, pues vamos a comenzar Voy a agarrar más o menos así, miren, esta cantidad, así de la palma de mi mano Depende de qué tan grande vaya a ser la quesadilla Y la ponemos en nuestra maquinita Y aplanamos Aquí yo le doy otra volteada Y ahora le pongo queso, la cantidad que usted quiera A mí me gusta ponerle bastante quesito Y ahora simplemente la agarramos así y cerramos Miren, así de sencillo, de fácil Y doblamos las orillas Y mi primer quesadilla ya está lista Ahora lo que voy a hacer es de que las voy a ir reservando Y ya que tenga como unas 5 o 6 Voy a empezar a pasarlas al sartén con el aceite Vamos por nuestra segunda Y hacemos lo mismo La ponemos en nuestra plancha Le doy doble vuelta Y ahora le ponemos el queso Así Y igual cerramos Bien, pues así la voy a ir haciendo con todas, todas las quesadillas Y les muestro ya que las voy a poner en el aceite Miren Reservo Miren, aquí ya tengo el aceite caliente Ahora vamos a empezar a poner las quesadillas Aquí tengo las quesadillas, miren Voy poniendo de 5 en 5 Miren Vamos a empezar a ponerlas Miren Miren Nos movemos poquito Y ahora voy a ir a hacer 5 Pero ahora de queso con jalapeño Pues bien mi gente abuelita Miren ya tengo listas ya aquí las Quesadillas y ya tengo un arroz Y aquí tengo una ensaladita Miren ahí tengo las Quesadillas El arroz Lo que voy a necesitar Y la ensalada Bien pues vamos a comenzar a armar nuestro plato Lo primero que voy a hacer es poner las Quesadillas Una Una con jalapeño Y otra sin jalapeño Así Ahora voy a poner el arroz Si usted les quiere comer nada más con la pura ensaladita Las puede comer nada más con la pura ensaladita Pero yo así las voy a acompañar el día de hoy Y ponemos aquí Aquí por encima le ponemos poquita lechuga Le vamos a poner unos tomatitos Le vamos a poner crema Le vamos a poner crema Aquí arriba así Le vamos a poner queso fresco Yo estoy utilizando este Así Así Y lo voy a acompañar con unos chiles jalapeños Le vamos a poner uno por aquí Y otro por este lado Miren así nos quedó su plato Muy sencillo pero muy rico Nos quedó el plato el día de hoy Unas ricas quesadillas de maseca Unas tienen solamente queso Y otras queso Y chile jalapeño adentro Yo lo acompañé con un arrocito Y una ensaladita Y así nos quedó Bien por el día de hoy ha sido todo Que tengan muy buenas tardes Muy buen provecho Cuídense mucho Dios los bendiga Suscríbanse a mi canal Denme un like Activen la campanita de notificaciones Y compartan el video Muy buenas tardes Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau